El presidente Petro, la historia de un resentimiento por Martín Alonso Pinzón. El título de la presente columna recuerda el subtítulo de un excelente libro del famoso médico y escritor español Don Gregorio Marañón. El libro del doctor Marañón se titula Tiberio, historia de un resentimiento. Es la biografía del cruel y vicioso emperador romano, escrita con especial enfoque en el análisis de la doble personalidad de Tiberio. El doctor Marañón sostiene la tesis de la ambivalencia de Tiberio, el emperador bajo cuyo gobierno, uno de sus procónsules decidió la crucifixión de Jesús. El doctor Marañón, especializado en medicina interna y catedrático de endocrinología, sostiene que el anverso de la doble personalidad de Tiberio muestra su rectitud de administrador, su amor al orden, sus virtudes de capitán y el reverso, las pasiones sombrías de su alma. La principal de esas pasiones era resentimiento. En relación con el resentimiento, Marañón cita en el capítulo segundo de su libro a Don Miguel de Unamuno. Entre los pecados capitales no figura resentimiento y es el más grave de todos, más que la ira, más que la soberbia. En realidad, el resentimiento no es un pecado ni tampoco un vicio. Es una sombría pasión la cual, como dice el doctor Marañón, puede conducir es cierto al pecado y a veces a la locura o al crimen. El resentido o dolorido no logra superar o eliminar los elementos o componentes desagradables de su conciencia. Y como explica el doctor Marañón, los fracasos en la vida, los sentimientos de inferioridad, se incuban en el fondo de la conciencia y fermentan la acritud del resentido. Esta oscura pasión, afirma el doctor Marañón, acaba siendo la rectora de la conducta de quien la sufre. El ilustre biógrafo de Tiberio concluye, El resentido es, en suma, allá en el plano de las causas hondas, un ser mal dotado para el amor y, por lo tanto, un ser de mediocre calidad moral. No se necesita ser psicólogo ni psiquiatra, sino tan solo un espectador atento y observador curioso para conjeturar que el presidente Petro, de compleja personalidad, en sus acciones, reacciones y palabras, aparece como dominado por la pasión de resentimiento. Por eso, es probable que no haya podido cumplir ni encarnar el artículo 188 de la Constitución Política, que establece que el presidente de la República simboliza la unidad nacional y, al jurar el cumplimiento de la Constitución, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. El resentido, como dice el doctor Marañón, es un ser mal dotado para el amor. El presidente Petro, al parecer, intenta disimular o mitigar ante la audiencia la profunda pasión que domina su conducta, intercalando en sus frecuentes discursos frases alucidas al amor, pero no convence, y en su dialéctica de discordia y lucha de clases aflora el resentimiento. Las palabras vuelan y los hechos permanecen. Como nos enseñó Cicerón, no hay casa sólida ni ciudad firme que no pueda sosobrar a causa de los odios y de las diserciones. El presidente Petro ha sido sembrador de discordias, ha reñido con los medios de comunicación, con el fiscal general, con los congresistas, con sus ministros, con los partidos políticos, con los miembros de su círculo político más estrecho, con los técnicos del Banco de la República, con los empresarios. Este ánimo pendenciero tan presente deriva probablemente de aquella sombría pasión de resentimiento. No solo el resentimiento parece suscitar en el presidente Petro su notoria inclinación hacia la disputa y la discordia. Existe otra causa. Sus lecturas varias y es ordenada de autores marxistas, comunistas y estalinistas, con las cuales Petrecha y arma su artillería dialéctica. Como no es un buen gerente, prefiere escapar de las dificultades de buscar consensos y acuerdos con el fin de gobernar, realizar obras y concretar reformas que beneficien al país y opta por lo que le gusta y en su sentir cree que es su fortaleza. Esto es el discurso, la retórica, la ideología de la izquierda radical, la renga popular. En su tendencia a interferir en las otras ramas del poder público, como lo hizo cuando se declaró superior jerárquico del fiscal general o se enfrentó a decisiones del Consejo de Estado, exhibe una conducta autoritaria, quizás reflejo de algunas lecturas de fuentes marxistas. Es obvio que no tengo información si el presidente Petro ha leído al filósofo francés Ries Atterster, crítico desde una perspectiva marxista de la doctrina constitucional de la separación de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, concebida por el varón de Montesquieu, uno de los fundadores de la ciencia política y autor de la célebre obra El Espíritu de las Leyes. En el libro 11 de su citado libro, Montesquieu explica su doctrina sobre la separación y independencia de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tampoco me consta que haya leído y comprendido las críticas que formula el jurista Charles Eisman, en las cuales en gran parte se fundan las de Arthur Serres. El propio Marx sostiene que Montesquieu está equivocado en su doctrina y en el análisis de las diferentes clases de regímenes políticos. Según Marx, Montesquieu no era sin un sociólogo y un economista burgués, representante de la ilustración burguesa del siglo XVIII y un mero teórico de la monarquía constitucional. Marx, en varios de sus libros, cartas y ensayos, critica por errónea las interpretaciones y análisis de Montesquieu, entre otros el del antagonismo de la comuna y el poder del Estado. No es de extrañar que el ideólogo epínimo de la dictadura del proletariado, junto con sus secuaces Engels, Lenin y Stalin, que preconizaban y ejecutaban el poder absoluto y la tiranía comunista, hayan sido adversarios de la existencia y separación de las ramas del poder público. No es una rareza que las lecturas influyen en la conducta del lector, como podemos ver en la visión estatista de la economía y los servicios públicos que defiende con belivegerante dialéctica el presidente Petro, una influencia de la economista Mazzucato, a quien suele citar y recomendar en sus discursos. Todo lo anterior conduce a concluir que los electores colombianos deben mejorar su cultura política y cívica con el fin de analizar adecuadamente la personalidad de los candidatos a cargos de elección popular, siendo sin duda el más importante de estos el del presidente de la república. Aspectos como su formación intelectual, sus autores preferidos, sus lecturas, sus orientaciones vitales, sus acciones y reacciones, sus capacidades de gestión y gobierno. No es fácil, pero tampoco imposible realizar la pedagogía política para elevar el nivel cívico de los electores en un país donde el dinero sucio contamina la política y causa ilegitimidad del elegido.